Tenemos las claves ahí, ¿vale? Ya sabéis, esta es el GP de partida, apertura clave practicada Hacerte las rápidos, ciervos prohibidos obviamente Tomar iniciativas, segundo test y contrariedades Bien, vamos a hacer Hombre de armas, lo primero, hoy Vamos a hacer primero una partida de hombre de armas Tranquila y luego vamos a hacer una partida Jugando defensivo, porque no siempre vamos a poder tener La iniciativa Entonces, eh... Claves ¿Cuáles creéis que son las claves Para hacer hombre de armas? Los dragones, muchas gracias por los 8 meses Importantes ¿En qué lo estamos? Mil cielos Viene aquí arriba a la derecha A ver si veo el ratón ¿Mucha micro? No, no hace falta Mucha micro El timing hasta ahora no era tan importante El timing hasta ahora no era tan importante ¿Vale? Los 10 de oro no Claro, porque vamos a hacer hombre de armas Vale Entonces ¿Qué cosas buenas tiene hombre de armas y cosas malas? Tiene Buenas Es muy difícil de parar A estos niveles Se complica mucho ¿Vale? Eso es muy bueno Puedes hacer mucho daño si mata muy bien a aldeanos Malas La economía es muy débil Entonces hay que practicar mucho la apertura Para que salga guay Y también Otra cosa Es que requiere explorar Algo que hasta ahora no hemos hecho mucho Hemos estado haciendo Autoscouting ¿Vale? Pero es importante eso Entonces ¿Qué es lo que pasa también? Los hombres de arma Es muy fácil perderlos contra el centro urbanos Entonces Nuestra atención Va a ser El... No perderlos Eso es importante ¿Vale? Aunque tengamos el centro urbano parado Si somos capaces de mantener las dos cosas Perfecto Si no Prioridad mantener los hombres de armas vivos Muy importante ¿Vale? Entonces Importante en este caso Es saber dónde atacar Correcto Es muy importante La exploración Si queremos hacer hombres de armas A comparación de arqueros y scouts Que sigue siendo importante Pero no es tanto Porque aquí tenemos un timing Donde vamos a hacer daño Los hombres de armas Son muy peligrosos al principio de feudal Pero en cuanto Nuestro oponente tenga Dos o tres arqueros Ya no bajan de... Ya bajan de valor ¿Vale? Entonces bueno Estábamos jugando con portugueses ¿Verdad? Vamos a seguir con portugueses Porque es una serie Que no tiene muchos bonus Y así controlamos ¿Es mejor quitar oro Comidas y manarqueros? Da igual Ahora mismo te da igual Porque ahora lo que vamos a hacer Es... Lo que te interesa a ti es saber Lo que está haciendo después Eso sí Porque ya va a entrar ahí El punto siete Las contadunidades ¿Vale? Entonces esa es la cosa Los puertos te valen menos Oro sí Pero bueno No pasa nada Los cibos están prohibidos A este nivel Porque molestan Hay que coger oro Más de... No Tienes que coger más oro Si tienes que hacer Enverdamas Estamos hablando De Enverdamas No de Drus El bonus portuguesa A la hora de aprender Enverdamas Tampoco afecta mucho Si sigue haciendo Tanto contenido Y aprendamos Igual no tiene mucho sentido Hacer la serie ¿No? Quizás Pero yo creo que es diferente Porque esto ya es para alguien Que ya algo de idea tiene ¿Qué diferencia hay Entre Drus Y hombre de armas? El Drus es un ataque En Dark Age O sea Sueles hacer el cuartel Antes que el molino Incluso Y hombre de armas Es un ataque muy pronto En feudal Pablo ¿Vale? O sea Drus viene de Dark Age Rush Y hombre de armas Pues es en feudal ya O sea El hombre de armas Llega más tarde Que el Drus Lo que pasa Que estás en feudal O sea Tienes más respuesta Podéis también Defender El siguiente vídeo O sea La siguiente partida Va a ser defensiva Ahí explicaré más Cómo defendernos ¿Vale? Entonces aquí Tenemos el punto uno Tenemos la estrategia Prepartida Sí, hombre de armas Ya sabemos lo que vamos a hacer Eh, no Debería estar bien el título Manu El título yo lo veo bien No sé si Si no lo veis bien Me lo decís Si lo cambio Pero a lo mejor Es que no se ha actualizado ¿Qué días haces aprendamos? Suele ser jueves Viernes Vale Hacemos Eh, ya sabéis Las casas Y Exploramos Aquí ya empezamos A tener Bueno, todavía no Pero Para ir subiendo el nivel Ya hay que tener Un poquito más de estructura Con esto Pizamos el shift Otra vejita por aquí Yo no soy muy fan De hacer hombre de armas A estos niveles Por lo que os digo Requiere todavía Algo más avanzado De lo que sabemos Que si de tal forma Una cosa es que lo recomiendo Y otra cosa es que Hay gente que Si lo practican mucho Al final va a ser muy bueno Porque Yo os estoy dando Muchos consejos De las prioridades Que tenéis aquí a la derecha Pero no significa Que podáis Aprender otras Porque para Personalmente Creo que es una estrategia Complicada de hacer Pero una vez la controléis Es muy Muy peligrosa Vale Aquí creo que José Va a estar en el chat De hecho ¿No? Vale Tenemos ya Seis en comida Les he puesto el número 2 Como siempre Me traigo la tacabra Le ponemos con el shift Esto ya es todo Y tenéis que ir pensando Vosotros ¿Vale? Lo que tenéis que hacer Aprovechamos Y fijamos la comida Vamos a hacer El campamento madrero Y como siempre Mirando arriba A la izquierda Para ver el oro Extraemos la cabra Y con el shift Dos shift Fácil Escuchamos el sonido De las ovejas Miramos el minimapa Y nos las atraemos ¿Por qué no se hace Drusarquero? Si se hace Pero no a nivel bajo Esto es una estrategia Que se abre Más adelante Como un desbloqueo Aldeano en cola Tenemos 85 de comida Y ahora Vamos con un timing Perfecto para el elefante Si lo hemos hecho Todo guay Hacemos telar Ponemos otro aldeano en cola Porque tenemos comida Y nos traemos aquí Las cabras Esto Como veis Podéis también Mantener Esto así Pero más o menos Va a terminar Cuando lleguemos Os puede pasar Que Que se acabe antes Yo personalmente Cogería un árbol Pero Eso ya es A gusto Si no podéis tener Una cabra más cerca Y comerosla Para que se pierda Bien Comeros el elefante Y lo siguiente es Los siguientes son Dos casas Y el molino Lo del escabro lo podéis hacer Desde el minimapa Así no perdéis tampoco Esta pantalla Pero eso ya como veis Vamos a descargar Forzar la descarga Le queda la mitad Pues el siguiente aldeano Va a por el elefante Tenemos tres aquí Así que nos falta uno Cuatro en madera Nice No A este nivel No hace falta Sobre todo si vamos a tener Y así No es importante Porque A este nivel No sois capaces De reconocer Donde tenéis Kamuraya Tan pronto Vale O sea No vais a saber Donde tenéis que defender Bien Hoy va Perdón Lo he cazado A mi manera Esto por ir En modo automático Cazad lo normal Tenemos tela No pasa Vale Entonces ahora Lo que yo suelo hacer Y os lo voy a recomendar Es hacer una granja ¿Vale? ¿Por qué necesitas la granja? Porque así vamos a tener Más comida Vale Vamos a subir con 22 Entonces ahora Vamos a hacer el cuartel ¿Vale? Ya tenemos los tres aldeanos en cola Estos Como siempre Si sois capaces Los separáis en dos ¿Vale? Como ya sabéis Tenemos Nueve aldeanos Esta aldeana va a hacer el cuartel Y la ponemos A madera Vamos a poner Uno más a madera Y el último va a oro Estamos subiendo a feudal Y ahora quitamos Dos de comida Y los ponemos A oro ¿Vale? Hacemos una Casa Y tenemos en total Tres Vale Y ahora Nuestra distribución Debería ser Siete por lo menos En madera ¿Vale? Siete u ocho No cambia mucho Puede faltar más comida Pero esto estaría bien ¿Vale? Vamos a poner siete en este caso Porque ponemos tres en oro Bien Y ahora ¿Qué es lo siguiente? Saber dónde atacar Entonces ahora es donde Vamos a utilizar nuestro scout Hay que controlar La producción de milicias ¿Vale? Yo lo tengo en número seis Y voy a poner Aldean en cola Y ahora explorar Dónde queremos atacar Esto es lo importante Claro cosa Nos puede pasar Que no sepamos Dónde está Y ahí está el problema ¿No? Pero mira En este caso Lo hemos encontrado Ya tenemos Las tres milicias Las sacamos Y las mandamos aquí Yo las suelo llevar En mantener terreno ¿Vale? Personalmente Es para que no se me metan Debajo del centubano Y eso que yo Suelo estar pendiente Vale Entonces vamos a ver Si podemos encontrar algo Importante saber eso Estamos echando un vistazo Ahí y al minimapa ¿Vale? A los dos Con un ojo en el minimapa Porque esto es lo que estoy viendo Le doy al seis Hago hombre de armas Y sigo explorando Vemos que no está cogiendo oro Así que no parece arqueros Vamos a ir a la madera Las frutas deben estar ahí Imagino Fijaos Yo tengo mucho aldeano inactivo Si os dais cuenta Podéis hacer Esto es difícil Más hacer aldeanos Pero bueno Como vamos a dejar aquí Los hombre de armas ¿Vale? Siempre es bueno hacer eso Aprovechamos y hacemos Las mejoras Vamos a hacer segundo edificio militar De momento no ¿Por qué? Porque ahora lo que vamos a hacer Es hacer la contraunidad Nosotros ya hemos puesto Nuestra primera carta Sobre la mesa ¿Vale? Y en vez de Podemos tomar la iniciativa Y hacer una arquería Que no es malo Pero yo creo que eso es Algo más avanzado Y ahora lo que voy a hacer es Hago collera Hago las mejoras Hago granjas ¿Vale? O sea preparamos nuestra economía Quizás lo he hecho muy rápido Porque los hombres de armas Esto es una amenaza inmediata Para él Él tiene que defenderlo Romper edificios Molinos Casas Si no podéis encontrar Ningún matar aldeanos Esto ya es rentable ¿Vale? Mira Y ahora Me centro en esto ¿Por qué? Porque me interesa Si él lucha esto Ni tan malo Me interesa hacer daño Ahora mismo Me llevo el scout Y me llevo los hombres de armas Ya no me interesa forzar Tampoco tanto No hay que malgastarlos Vale ¿Qué está haciendo él? Tiene una arquería Va a coger oro Arquero ¿No? No sobran recursos Podemos hacer el hacha Hacemos el hacha Y entonces ¿Cuál es la respuesta arqueros? Guerrilleros Y por cierto Guardia urbana Importante No es tan importante Cuando hagáis hombres de armas Porque vais a tener la iniciativa Pero ahora Si nos interesa hacerlo Porque ahora Si que nos pueden atacar Casa con el chief ¿Vale? Y atacamos la arquería He hecho la mejora De granjas Antes que la de He hecho la mejora De granjas Antes que la de madera Porque iba a hacer Muchas granjas de golpe Y la de madera Al no tener tantos aldeanos Al principio No tiene tanto impacto Vale Entonces ya tenemos Guardia urbana Vamos a sacar Cinco guerrilleros No necesitáis más Lo que vamos a hacer Es Hacer Herrería ¿Vale? ¿Veis que lo hago todo Con el shift Para no tener que estar pendientes Aldeanos después Y voy a hacer las dos mejoras? Voy a anticipar ¿Por qué voy a hacer esto? Porque luego sobran recursos ¿Vale? Entonces es más importante Más importante Tener las mejoras preparadas Para no perder aldeanos Bien Entonces aquí Como os digo Esto es muy molesto Si vienen arqueros Corréis Ganáis tiempo Porque si perdéis Los hombres más rápido El problema es que Os pueden atacar Os van a ir a la base Lo siento Vamos a la herrería Y hacemos Las dos mejoras En este caso Estamos haciendo guerrilleros Y como dijimos Los guerrilleros son Muy buenos O sea Muy buenos defendiendo Pero tienen que irte En la armadura ¿Vale? Ahora aquí Él viene aquí ¿Qué nos interesa hacer? Si veis que estáis encerrados Intentar matar a su scout Bajarle toda la vida que podáis Esto ya bueno Y con el scout huimos ¿Vale? Y voy a pinchar en el mapa Y exploro todo ¿Por qué? ¿Por qué me interesa bajarle vida al scout? Porque el scout va a ser el counter De nuestros guerrilleros Bien Los guerrilleros Esto ya es un poquito más avanzado Pero si sois capaces de entenderlo Es Aquí guarecidos no hacen nada ¿Dónde está mi zona débil? ¿Es esta? ¿Vale? O esta Pero lo más Lo más normal es que me venga por ahí Entonces vamos a dejarlos ahí de momento Podríamos ir cerrando esta parte Si os veis capaces ¿Vale? Ahora es diferente Ahora tenemos tiempo Y ahora solo tenemos que estar prestando Ahora mismo nuestra atención es en nuestra base Le hemos roto el molino Le hemos hecho daño a la comida Le estamos retrasando Podemos aprovechar y amurallar Entonces yo ahora mismo estoy mirando el minimap aquí A ver si veo un punto azul Ahora Podemos empezar a acumular arquero Ya tenemos guerrilleros Y queremos seguramente hacer guerrillero arquero ¿No? La combinación Tenemos 15 granjas Que son suficientes Entonces vamos a hacer otra arquería Y Ya nos vamos a ir preparando a castillos En este caso ya quito el cuartel del número 6 Y se lo pongo A las arquerías Porque no voy a necesitar ninguna unidad del cuartel Entonces ahora mismo yo Como estoy jugando más defensivo Estoy minimizando He conseguido suficiente control de mapa Para que no me estén atacando ¿Vale? Ahora me sobran muchos recursos ¿Cómo podríamos optimizar esto? En vez de tener 14 aldeanos en un campamento Los separamos Y ya está Y ahora seguimos sacando arqueros Los guerrilleros no van a servir para defendernos Si tienen muchos arqueros Y nuestros arqueros van a ser Nuestra unidad de ataque Sobre todo en castillos Y aquí pues estoy mirando Donde pueda amurallar Pues ahora mismo nuestro único frente abierto es este Ya volvemos al Vamos a hacer casas ¿Cómo sobran recursos? Vale Hemos hecho el hacha Hemos hecho la mejora de las granjas Nos falta la del minero Let's go Tiempo de intentar hacer la comprobación esa Cuando estemos subiendo Pues ya la idea es atacar en castillos Mira ya subí a castillos antes que nosotros En este caso Puede ser peligroso estar abiertos Entonces Lo normal es hacer una torre Sin miedo ¿Por qué? Porque es el único sitio donde nos puede hacer daño Metéis una torre sin problema Y esperamos a subir a castillos Esta sería la reacción correcta Incluso la podríamos hacer un poquito más adelante Porque tenemos ejército ¿Por qué no cerrarse? Te da igual cerrarte si no tienes la torre Porque te va a dañar el oro Y el oro lo quieres segurar Si sacas ginetes ahora tenemos arqueros No pasa nada De hecho Si sois capaces ahora de explorar eso Pues estaría bien saber si vas a seguir haciendo arqueros o no Sería un poquito más avanzado Como digo Bien Que intentamos no tener inactivos Miramos eso Ahora que nuestra economía Nuestra economía Aunque vayamos más tarde a castillos Tenemos muy buena eco Entonces Esto es como lo del otro día Tiene Ballesteros ¿Vale? Entonces vamos a hacer las dos mejoras Como dijimos Hacemos el ataque Y si nos sobra el recurso Hacemos la armadura Y vamos a hacer Universidad Muy importante esa balística La vamos a buscar Vale Entonces ahora Vamos a mezclar Los guerrilleros Hasta que no tengan el más dos Van a ser útiles Pero no tanto Lo vamos a meter Pero sobre todo Es muy importante Hacer la mejora del hacha Y ahora Buscar balística ¿Vale? Recordad Cuando veáis Voy a ponerle Autoscouting Ahora hay que estar Muy atento De esto ¿Vale? A ver por donde Veis que con guardia urbana Lo podemos anticipar Cualquier movimiento suyo Hacemos balística Es importante Familiarizarse Con el precio de balística ¿Vale? Son 300 de madera 175 de oro Y ahora veis que Nos flotan recursos Es decir ¿Verdad? En cuanto tengamos balística Importante Cuando veáis El ejército del enemigo Hay que pincharles Para ver las mejoras Y hay que ser capaces De De reconocer Las mejoras Que tiene ¿Vale? Uy mira Podemos hacer actiler Lo hacemos Sí ¿Creéis que tenemos Ejército para luchar? Tenemos ejército para luchar Bien Pues vamos al ataque Como siempre Patrullando O con el attack move ¿Vale? Lo mismo me va El attack move O el patrullado Les ponéis Mantener terreno A los arqueros ¿Y dónde está su zona Débil? Esta zona es débil Porque la torre Está muy mal colocada Podríamos atacar por aquí Pero ahora mismo Nos interesa Lucharle El ejército Y vamos a atacar por aquí Porque parece que está muy abierto Bien Ahora El siguiente paso Sería Tenemos que estar Prestando atención A nuestro ejército Seguidas aquí Sacando unidades Por si nos ataca Así que hacemos una mezcla aquí Y vamos a coger Piedra ¿Vale? Vamos a intentar meter Segundo centuario Fijaos Fijaos como caen sus unidades ¿Por qué? No tiene el más 2 de ataque No tiene el más 2 de armadura Y sus caballos No tenían ninguna mejora Esto es una limpieza Pero brutal Pero brutal Es muy fácil O sea Hemos perdido un guerrillero Para que veáis Lo importante de las mejoras Un guerrillero hemos perdido También hemos luchado Sobre colina Que es una ventaja Pero Y Ahora podemos ir atacando ¿Vale? Ya no ha hecho No ha cogido las frutas Al final Vamos a ver si Tiene agujero Y está abierto Podemos hacer daño Ahora mismo Nuestro ejército Al tener el más 2 de armadura Podemos meternos Incluso por debajo De las torres O sea Que ahora Nuestro objetivo Sería matar al deanos En este caso Normalmente Compran Tenemos balística O sea Compran Si tenéis mercado La podéis comprar Y veis que Mientras que no guarezcan En el centro humano principal Nos quedamos Ahora ya que ha tocado la campana Tampoco nos interesa Calentarnos demasiado Y nos vamos Ya hemos hecho daño Ya miramos Nuestros recursos Sacamos unidades Y metemos Segundo centro urbano Esta zona parece muy buena Porque es también Una zona débil Y con el centro urbano La vamos a proteger Hacemos ahí un centro urbano Bien Aquí si os sobran recursos Podéis poner muchos en cola Para tener gente Y ahora parece que la zona débil Como tenemos ventaja militar En el sentido Que podemos luchar Su ejército Parece que la zona débil Va a ser la de aquí ¿No? Porque tiene esta madera Que es muy fea Y tiene aquí El El oro Vamos a irnos Hacia ahí Y luchamos ahí Porque nosotros queremos luchar Ahora mismo Nuestro ejército más fuerte Entonces juntamos Todo el ejército ahora Y lo mandamos Patrullando Y ahora si podéis Pues hacéis la tecla Del centro urbano Siempre que hagáis un centro urbano Intentar A sacar al dano Lo más rápido posible Pero si veis que Estáis muy cerca De subir a imperial Priorizarlo ¿Vale? A subir a imperial Le vamos a necesitar Un asedio O un monasterio En este caso Nos interesa un asedio Las reliquias a este nivel No son tan importantes Y el asedio Nos va a permitir Que si vienen con arqueros Tener defensa Y ahora Importante No quedarse House Eso A ver si me lo aplico yo Así que hacemos muchas casas A nuestro punto de reunión Siempre que podáis En la madera Y ahora Controlamos el ejército ¿Vale? Hemos avisado De que vamos Pero bueno Y ahí controlamos Un disparo Una kill Podéis atacar Las granjas También es daño Si veis que Están ahí Esto Si tenéis mucho ejército La rompéis muy rápido Que no tengáis ¿Podemos subir a imperial? Subimos a imperial Y aquí Lo que os digo ¿Veis? No tiene ninguna mejora Entonces con este ejército Lo vais a separar Por eso es importante Seguir sacando unidades Porque vuestras unidades Te van a salir de defensa Los arqueros Deberían limpiarlo ¿Eh? Si Si Sois capaces De reconocer La mejora que tienes Aunque paráis unos al dano Otros estamos haciendo más daño Mónica de mí ¿Se te ha pegado eso? ¿Se te ha pegado eso? Vale Entonces ahora le estamos colapsando Ahora Tenemos mucha ventaja Estamos subiendo a imperial Nos interesa luchar Arriesgando contra catapulta Volvemos a bases y miedo Y ahora es cuando Tenemos economía Para añadir más edificios Podemos seguir con esta Combinación de ejército Porque nos funciona Y tenemos todas las mejoras Así que Vamos a ello Vamos a intentar Optimizar esto Si sois capaces De hacerlo Esto no es tan importante Porque os digo que Eso es para tener más recursos A la larga Y a estos niveles No es tan importante Pero yo lo hago Para que lo tengáis Por lo menos En mente Ahora que saca Bueno nosotros tenemos a serie Podríamos sacar una catapulta Por si acaso Decida atacarnos Con su catapulta No es mala Aunque estamos subiendo a imperial Pero Si estuviésemos en castillos Tendría sentido sacar Catapultas Para defendernos De las suyas Vale Y ahora fijaos Si sois capaces De daros cuenta De que tenemos mala distribución Podéis utilizar Ahí mismo yo cogería Los nueve aldeanos De oro Y los pondría madera Porque me sobra oro Y pongo el punto Rinuel en el oro Este oro Cuando termine el campamento No se pierde Va a subir automáticamente Pasa con los edificios económicos Bien Hacemos ballesta Como siempre Hacemos el más tres Hacemos el más tres Defensa Y en la universidad Hacemos química Química además Lo bueno con portugués Es que la química Nos va a bloquear el cañón Así que eso me gusta Y ahora ponemos Todas aquellas En eso Y juntamos Vamos a coger más piedra Porque en estos niveles Los castillos Son muy importantes Tenemos un montón De ejército A ver Yo creo que a nivel bajo Podéis coger piedra Antes con cuatro o cinco Aldeanos Es bueno Creo que es algo Que debería hacer más A menudo En los tutoriales Porque cuando Os pone un castillo Bloquear demasiado Me falta un oro Ah está aquí Vale Y ahora Necesitamos cañones Vamos a atacar Con el ejército Vamos a juntar Ahí cañones Y ahora Como tenemos Un ejército Killer Podemos esperar A tener los cañones Y simplemente Utilizar el ejército Y tal Muchas gracias Por los tres meses Respóndeme esta duda Cuando te va bien En feudal Combino ponerse agresivo Con un tercero Seguramente la partida Con más tercero Generalmente La partida de elite Que viene a atarse Es que debe poner agresivo Es que aquí Da un poco igual Quien sea agresivo Quiere decir Quien tenga ventaja Mejor dicho Quien tenga ventaja No lo sabéis aprovechar Si ya dices a nivel alto Obviamente eso Lo reconocemos nosotros No creo que tenga Va a hacer un castillo ahí Así nos protegemos El oro Como os digo Perder a la 10 El dano no pasará No sirve nada Hacer un tercer Un tercer centubano Realmente Fijaos Me sobran recursos ¿Qué hago con un tercer centubano? Que me sobren más Puedes jugar Rear doforma Discípulo Oiga Que me he cargado Una cebra Con el cañón Recordad Que es importante Hacer esta mejora En el castillo Y hacer esto Para el asedio Ingeniero de asedio Que nos da uno de rango ¿Vas a romper el asedio? Yo recomendaría que el asedio Lo pongáis en un número ¿Vale? Porque es muy importante Manejarlo bien Lo tengáis accesible Pero bueno A ver Le hemos hecho daño Los hombres de amas Lo que sirve Es para mantenerle En su base ¿Vale? Tenéis que aprovechar eso Le mantenemos en su base Y reaccionamos A lo que reaccione él Esto no es siempre así En el sentido Más adelante Cuando tengamos un poquito Más de nivel Lo que vamos a hacer es Mantener la iniciativa ¿Vale? Entonces esa es la cosa Ahora mismo Me interesa Que aprendáis A jugar contra unidades Entonces Si él reacciona Con establo A lo mejor No necesitamos la arquería Y podemos subir a castillos Y hacer jinetes Si él reacciona Con arqueros Pues Podemos hacer Nuestra arquería Y sacar guerrillas Si él Reacciona con guerrilleros Podemos hacer un estable Y sacar scouts Eso es lo que tenéis que ir pensando Cuando hacéis en verdad Eso es lo bueno Pues nosotros ponemos La primera carta sobre la mesa ¿Vale? ¿Vale? ¿En alguna partida Deberías eliminar tu ejército Y algunos aldeanos Con el juego avanzado Para que nos explique Como reoperar De ventaja Ya que en estos niveles Pasan muy seguros Creo que Eso es complicado Porque Es muy difícil Es muy difícil Ponerte en esa posición Porque te puede pasar De muchas maneras diferentes En esos casos Lo que tienes que hacer Es que Si tienes una de ventaja Puedes jugar muy agresivo Y si funciona bien Y si no Pues Mirar la partida Ver por qué te has puesto En esa posición Y no volver a hacerlo ¿Vale? Y aquí él Me ha dejado No me ha cogido lo tarde Y luego ha estado muy pasivo Pero Seguramente Si echamos un vistazo A la partida Cuando hemos llegado a castillos Teníamos mucha ventaja económica Porque fijaos Él teniendo un aldeano más Mirar los recursos Que hemos recolectado Y esto todo es Por estar más pendiente De nuestra economía ¿Vale? Hay que aprovechar Saber Donde tenemos que prestar atención En cada momento ¿Te recomiendas De los mil, mil, cien El problema En la partida? No No hace falta Esperad que os pongo Vamos a poner el Capture Age Y vemos lo que ha hecho Pulgo Muchas gracias por los ocho meses Ya o si A o si Perdón Muchas gracias por los meses también Vamos a ver que ha hecho él ¿Vale? A ver Ah, tiene muy poquito ahí Del TC, ¿eh? No está mal Para ser un 900 Obviamente la cosa es que No sabe lo que estoy haciendo yo Pero Fijaos, ahora mismo Él ya está prestando atención En esto Y ya tiene el Centubano parado ¿Vale? Hace la arquería muy adelante También Solo, solo por Para que os deis cuenta Solo por el hecho De haberle mandado Tres hombres de armas Le hemos hecho O sea, le hemos Provocado Que panique Lo suficiente Como para que no haga casas Tenga que amurallar aquí Tenga el Centro Humano parado Y la ventaja Ahora nuestra Es de tres aldeanos Sin haber matado ninguno Esto estuvo muy bien Porque no he matado ninguno ¿Vale? Y esto pasa a estos niveles Cuando tienen la iniciativa Suele pasar esto No he hecho ni la mejora de madera Ni el Ni el Ni collera Y ahora En teoría Vosotros Eh... Ahora Realmente nosotros No tenemos que hacer daño Si estáis manejando la economía El que tiene que hacer Atacar es él No hay que dar la campaña ¿No es que este nivel de misión Es más importante De ventaja económica? Realmente no ¿De qué te sirve Tener ventaja económica Si no la... No estás gastando los recursos? Claro Esto es donde se aprende Y una torre mal puesta A ver La torre la ha puesto mal Porque ha entrado un poco en pánico ¿No? Pero es... En verdad la torre No es muy mala Porque Quieras o no hubiese Protegé también esta parte No es del todo mala Pero Vamos a quedar aquí Y tiene los recursos Para subir Pero claro Nosotros tenemos el hacha Tenemos collera Y él no tiene ninguna mejora Tiene más recursos Está subiendo a castillo Sí, pero Mirad los recursos Que le sacamos Esa es la cosa Obviamente yo lo Yo lo estoy haciendo Medianamente bien Alguien de mil No va a tener Tanta ventaja De economía Pero Es eso ¿Vale? Porque Él no puede realmente Hacer muchas mejoras Elige economía O militar Mucho más fácil Jugar con más recursos También Bueno, bueno, vale La torre Es buena Porque Es la única zona Por donde nos puede atacar ¿Vale? Y nos interesa Proteger el oro Y poner aquí Dos casas Realmente Nos protege el oro Entonces hay que La torre Si nos protege el oro Porque es un sitio Donde vamos a poder Dejar aquí Nuestro ejército Detrás Si él decide Atacarnos Y esto Aquí obviamente Nos puede molestar Pero si nos molesta Si viene aquí Con arqueros Movemos los aldeanos A esta madera De esta madera A esta Y si nos molesta Esta madera Pues lo movemos Al otro lado Pero no El oro Solo tenemos uno Aquí lo que tenemos Que hacer Es esperar A que lleguen Nuestras mejoras Y listo Vale Entonces ahora Lo que vamos a hacer Es Jugar una Defensivo ¿Vale? Os voy a enseñar Como Tendríais que Defenderos Aunque no sepamos Lo que está haciendo ¿Vale? Aquí va a dar igual Lo que haga Independientemente De lo que haga Nuestro enemigo Vamos a hacer esto A ver Que pensáis Que es lo mejor Como tendríais Que reaccionar Esto es mi especial Me defiendo Como canta Manza arriba Esta partida Me voy a retirar Seguro O no Creo que no me voy a retirar Porque esta es la última De mil mil cien Uy Había salido cuatro lagos ¿Lo habéis visto? Yo con torres Los recursos suelo hacer Si pero vamos a hacerlo Más que con torres Vamos a hacer alguna torre Si es necesario Pero vamos a hacer Contra unidades Es una forma de aprender Vale Entonces claves ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Hombre de armas viene rápido Scout viene rápido Arqueros y guerrillas Si nos hacen arqueros No viene tan rápido Entonces ¿Cuál es la defensa inmediata Contra Hombre de armas y de scouts? Amurallarnos en corto Togami Muchas gracias por los ocho meses